Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Escuela de Fotografía TEF, Taller de Estudios Fotográficos. Mi nombre es Néstor Luis Bermúdez, arroba el ojo de Néstor en las redes sociales. Bueno, en este curso vas a aprender todo lo relacionado con la composición fotográfica. Vas a aprender acerca de aquellos elementos, aquellos factores que debes tener en cuenta, que debes considerar a la hora de realizar tus composiciones, tus fotografías. ¿Para qué? Esto para permitir que tus imágenes, las imágenes que vas a realizar o que realices, puedan comunicar exactamente eso que tú deseas comunicar. Que no se pierda, que no se diluya el mensaje que quieres transmitir en tus imágenes. Porque para nosotros la fotografía es un lenguaje y esto permite que tú comuniques, que tú transmitas, que tus ideas, aquello que tú ves, las puedas transformar, las puedas tornar en imágenes que transmitan justamente eso que tú sientes, eso que tú piensas, esas ideas, esas emociones que tienes asociadas a determinada cosa. No importa, no importa si quieres ser un fotógrafo profesional, trabajar con modelos, realizar reportajes en prensa, si quieres hacer fotografía de bodas, o si quieres simplemente sacarle fotos a tus sobrinos, a tus hijos. No importa para qué quieres hacer tus imágenes. Lo que sí importa es que logren comunicar, que logren transmitir eso exactamente que tú deseas, que comuniquen, que transmitan. Así pues que en este curso aprenderás todo lo relacionado con la composición fotográfica. Ojo, no importa la cámara que tengas con tu celular, también puedes aprender fotografía. Porque hoy por hoy, en pleno siglo XXI, no es importante el dispositivo de captura. Siempre, cuando comenzamos en la fotografía, soñamos, queremos y pensamos, casi, casi, juramos, que la fotografía se encuentra en el dispositivo prácticamente. Es decir, que mientras mejor tengamos una cámara, que mientras más grande sea el equipo, que mientras más costoso incluso sea, entonces nos va a convertir en mejores fotógrafos y fotógrafas automáticamente. Y esto no es así. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, lo más importante es que tengas algo que decir. Es que quieras comunicar, que quieras transmitir con tus fotografías. Y para eso, has llegado al mejor lugar. Te damos la bienvenida y espero que este curso lo disfrutes un montón.